El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 34 En aquel tiempo, Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este camino no es camino de rosas, es camino de belleza, pero también a veces de dificultades que forman parte de la misma belleza. Porque cuando ves tú una rosa, tú miras en ella su esplendor, pero también miras su espina. La vida es igual, la vida tiene el esplendor, pero también tiene espinas que forman parte de un mismo conjunto. Lo importante es lo que me enseña Jesús, que yo no esté solo pendiente de lo que es luminoso, de lo que es grandioso, de lo que me deja estupefacto y asombrado, de lo que es éxito, de lo que es aplauso, sino que también sepa que hay que cargar la cruz de cada día. Más aunque en la misma cruz, es una belleza, porque el que tú seas capaz hoy de cargar la cruz y esta noche decir, he llevado bien mi combate de la fe, ya es parte de la belleza de la vida. Porque con Cristo hasta la cruz es bella, hasta la cruz es espléndida, hasta la muerte llega a ser también un paso gratificante. Gracias Jesús, con tu existencia y con tu vida, nuestra vida se torna en luz y gracia. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.